La Andrea llegó brava ya a sacar de los pelos a la Suhan, yo no sé por qué. Él les tiró la ropa en la calle, se dieron muñeca en la mitad de la calle entre mi casa y casi llegando a Andomero, se arrastraron en ese pedazo. Andrea Valdiri reaparece y sigue siendo tendencia tras provocar escándalo luego de que se difundieran conversaciones con su hermana Suhan. Una de las hipótesis, según algunos medios, es que Andrea se dirigió hasta la casa de su mamá en la madrugada de este martes, tras haberse enterado de que su hermana Suhan se habría metido con el exnovio de la bailarina, generando esto todo tipo de críticas en redes en contra de su hermana. Cabe resaltar que esta versión no fue confirmada por ninguna de las partes, muy a pesar de ello, los comentarios en contra de Suhan fueron negativos. Y es que para nadie es un secreto que Valdiri se ha convertido en el sustento en gran medida de esta familia. Otra de las versiones que se desató debido a toda esta polémica es que la hermana sostiene una relación sentimental con el que Andrea Valdiri no está de acuerdo. Como hermana, se siente con la autoridad de tratar de orientar a Suhan. Claro está que esta versión tampoco ha sido confirmada. En vista de tanto revuelo en redes sociales y de versiones equivocadas de la situación, la otra hermana de Andrea salió a contar toda la verdad de lo que realmente pasó. Hola, soy Fai, la hermana mayor de André, la que ella comenta como la amargada, la seria de la familia, la que no le da dolores de cabeza a la mamá y el papá. Pues me encomendó esta tarea, yo no soy mucho de redes, pero ella sí siente la obligación, ¿verdad?, de divulgar la situación que pasó anoche con su hermana. Pues la idea es que ustedes sepan, la verdad, Andrea siempre tiene el propósito de brindarles alegría con sus bailes, con su manera jocosa de expresarse. Ella irradia mucha luz para todos ustedes y ella pues no quería que se enteraran del tema porque ella dice yo no voy a llevar más problemas a los hogares, sobre todo en este tipo de situaciones de emergencia, ¿verdad? Pero como somos tendencias en los medios, hay comentarios buenos, ciertos, y hay comentarios pues que no son acertados. Para ella es importante y ella reconoce que como figura pública su privacidad no existe. Ella dijo, no hermana, ayúdame a decir la verdad, en estos momentos no me siento emocionalmente preparada pues para decirle a la gente porque la sangre de uno duele, ¿verdad?, de su situación personal, eso es doloroso. Yo creo que aquí ninguna familia se salva, todos han tenido un tío alcohólico, una mamá drogadicta, un hijo con problemas emocionales, siempre hay un secreto que toda familia tiene y que ese tipo de secretos se han guardado porque el apoyo familiar siempre ha estado ahí, pero a veces no se pueden manejar y no se pueden controlar. Entonces ella manifiesta y dice que sus seguidores sí, pues merecen una versión reta. Para todas aquellas personas que están preguntando por el estado de salud de Andrea, pues ella se encuentra estable, sí tuvo heridas, hay que decir la verdad, sí tuvo heridas, no son de gravedad, ya un médico pues vino. Bueno, y entonces es importante aclarar porque estamos viendo noticias muy amarillistas, entendemos que hay medios que están en un nivel de entretenimiento y para eso están para entretener, pero entonces Andrea quiere que de verdad se cuente las cosas como son. Es importante divulgar desde el inicio del problema. Hubo una diferencia de unos comentarios de un chat de WhatsApp, se comunicó una persona con otra, reenvió otro WhatsApp y se generó una discusión entre mi mamá y mi segunda hermana. Esa pequeña discusión, bueno, alteró mi mamá, mi mamá llama, Andrea, mira, tu hermana está un poco ofuscada, vente para acá para que traten de hablar. Andrea va, mi hermana sí está ofuscada, la espera exactamente, como dicen algunos medios, con un cuchillo, ¿verdad? Y resulta que en medio de la situación Andrea lo que trataba era simplemente de alejar a mi hermana de mi mamá para evitar alguna situación, ¿verdad? De gran importancia porque con un arma blanca pues se puede generar cualquier tipo de emergencia. La retira, obviamente una persona con el nivel de estrés de mi hermana, con los índices de ansiedad que pueda tener en ese momento porque una persona que toma un cuchillo para intentar amenazar a la hermana pues no está bien y por eso, repito, es importante el apoyo familiar en estos momentos. Estamos buscando todas las soluciones con los profesionales requeridos para este tipo de situaciones y decirles que la familia siempre tiene que apoyar, como lo dije anteriormente, sea como sea que esté la familia, uno tiene que apoyar a su familia en cualquier tipo de situación. Y esta es la versión real de los hechos. El aprendizaje de esta situación, ¿cuál es? Cuando enviemos algunos mensajes, ¿verdad? Por medios, por WhatsApp, por medios de comunicación, pensemos si ese mensaje a la persona que llega le va a hacer daño, puede reenviarlo y hacer daño a otro, ¿verdad? O esa misma persona se puede afectar e incluso llegar hasta un nivel de suicidio. Algunas personas tienen una personalidad fuerte y el simple chisme o, digamos, difamación sobre ella no les afecta. Hay personas que sí realmente les puede afectar. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de mensajes. El otro tema de los hombres, pues bueno, la discusión no ha sido por hombres, que es lo más, ¿verdad? chistoso del asunto. Simplemente es una discusión de hermanas por cuidar a su mamá y cada uno aquí, pues tiene claro, Andrea soltera, mi hermana con su novio, mi mamá soltera, porque bueno, hasta un hombre apareció en la vida de mi mamá, mi mamá soltera. No hay ningún lío con el tema masculino por el momento. Y esa es la versión real. Andrea lo que quiere es que sepan la verdad. Como ella sabe, soy figura pública, mi vida no es privada, mi vida es pública. La gente que realmente me quiere estaba necesitando este mensaje. Quiere que Andrea continúe con sus actividades como siempre lo ha hecho, con su empoderamiento, con su alegría, con su luz. Y sobre todo en esta época, que es una época de un poco de niveles de estrés por la situación que estamos viviendo, es necesario que Andrea no vaya a venir a sus hogares con los benditos problemas. Entonces dijo Andrea, voy a tomarme un tiempo, respiro profundo, supero un tema emocional, seguiremos apoyando a mi hermana porque es nuestra hermana y vamos para adelante para seguir haciendo lo que mejor hace Andrea y es sonreír y llegar a sus hogares. Gracias a las declaraciones de la hermana de Andrea, se puede deducir que fue un enfrentamiento por aspectos familiares, de carácter íntimo, lo cual también ha generado todo tipo de comentarios. Ahora dime, ¿qué piensas de esta pelea entre hermanas? ¿Crees que algo justifica las agresiones entre familiares? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Yo soy Cater Reyes. Chao, chao.